Vas a recibir tu primera vivienda, pero ¿sabes cuáles son los procedimientos correctos para recibirla y ahorrarte dolor de cabeza? Recuerda, no es solamente tomarte la foto y recibir la llave. Queremos ayudarte a que estés listo para este importante momento que es recibir tu primera vivienda. Pero como lo menciona Will Young, no solamente es que te entreguen las llaves y sonreír para la foto. Hay mucho más detrás de este procedimiento para que te garantices que vas a estar a tranquilidad con tu vivienda. Evelyn, ¿cuáles son los pasos más importantes al momento de que los clientes van a recibir sus viviendas? Ok, voy a mencionar un punto muy importante que no lo incluí dentro del listado, pero que yo considero que es un repasón al momento de recibir la vivienda. Lo primero es que dele una leída a la copia de su contrato de compraventa antes de ir a recibir su casa. Esto le permitirá estar fresco con las cosas que le ofreció la constructora al momento de la firma, ¿verdad? Luego de eso, lo primero es establecer una fecha pre-entrega de la vivienda. Hay constructoras que tienen este procedimiento, hay otras constructoras que no lo tienen y simplemente llaman al cliente para la entrega directa. Como el cliente usualmente está monitoreando la fecha en que le van a entregar su vivienda, yo siempre recomiendo que el cliente asigne una fecha de una pre-inspección antes de la entrega. Por ejemplo, si su entrega se la tienen programada para el 30 de enero, usted asigne una pre-inspección el 15 de enero. En esa pre-inspección le va a permitir a usted observar los detalles que puedan estar mal en la casa. Una vez que usted realice la pre-inspección, allí sí usted puede pasar ya a la fecha de entrega final de la vivienda. En el proceso de entrega o el día de la entrega, usted debe hacer una inspección general de la vivienda. Nosotros aquí en Prestige usualmente lo manejamos con un checklist o una lista de chequeo donde se verifican todos los puntos, los acabados de la casa en general. Adicional a eso, usted debe tener a mano o solicitarle tanto a su asesor inmobiliario como a la constructora que le entreguen copia de todos los permisos y los documentos legales que usted pueda requerir para entonces hacer todos los trámites que vienen posterior a recibir la vivienda. Y lo más importante, usted debe solicitarle a la persona de la constructora o bien a su asesor inmobiliario que le explique puntos muy sensitivos como, por ejemplo, la conexión al servicio de agua potable, ya que hay muchas urbanizaciones que ofrecen el servicio privado o muchas veces es con el IDAN. El servicio de conexión de la electricidad que es con Naturgi. Y adicional a eso, debe solicitar también que le expliquen cómo funciona el tema de exoneración de impuestos inmuebles siempre que usted esté dentro del rango de lo que indica la ley. Y adicional, debe solicitar que le explique el tema de las garantías estructurales de la vivienda, así como también debe solicitarle que se le entreguen las copias de los certificados de garantía. ¿Por qué? Porque muchas veces las constructoras dividen las garantías dependiendo el ítem. Por ejemplo, los acabados tienen un periodo de garantía, puertas y plomería tiene otro tipo de garantía, techos e infraestructura tiene otro tiempo de garantía. Entonces es muy importante que usted como cliente, al momento de recibir su casa, tenga muy claro estos conceptos que le mencionamos. Willon, quiero preguntarte, desde tu punto de vista, ¿por qué consideras que es tan importante una visita preinspección a la entrega de la vivienda? Bueno, lo primero y lo más importante es tiempo. Usted lleva esperando varios meses para recibir su vivienda. Y en el momento de la preinspección, lo que estamos ganando es fácil 15 días, un mes más. Porque si usted va a la inspección final y están algunos detalles que a usted no le gustan o no es lo que le prometieron, tiene que volver a esperar 15 días, 21 días, un mes y volver a regresar. Entonces, como usted ya sabe más o menos que la inspección va a estar muy pronto, entonces usted va, usted va con calma, va revisando, se lleva a su asesor de bienes raíces, que de repente le da un pequeño listado, va chequeando, va viendo cositas. Entonces, usted tiene tiempo para ir con calma y decirle, oye, mira, antes que me entregues la casa, te faltó limpiar aquí, te faltó otra cosita acá, en el patio vi esto, cuatro o cinco cosas, se le entrega al desarrollador. El desarrollador va a buscar a su contratista, que a lo mejor ya se fue o está en otra casa, tienen que sacar tiempo para terminar lo que hace falta. Entonces, la inspección, la preinspección, lo que va a hacer es que va a ganar tiempo. De igual manera, esto es algo muy de nuestro proceder, de nuestra empresa. O sea, vamos a hacernos responsables de lo que decimos. A nuestros clientes, nosotros siempre les recomendamos recibir la vivienda cuando está de acuerdo a lo que se planteó en el contrato de promesa compraventa. O sea, de nuestra parte, a nosotros nunca le vamos a decir a un cliente, recibe la sí. Recibe la sí porque, pues, empiezan a transcurrir el periodo de garantías cuando ya el cliente empezó a ocupar la casa, pero resulta que la casa todavía no estaba como el cliente esperaba recibirla. Entonces, se mezclan esos dos tiempos y al final eso lo único que crea es insatisfacción de parte del cliente. O muchas veces me ha tocado escuchar otros clientes de que no, me prometieron que venían a arreglar esa grieta en 15 días y ya yo tengo tres meses viviendo aquí y no han venido. Entonces, por eso es importante la preinspección. Gana el tiempo antes y no después. Y oficialmente usted debe recibir la casa. Es cuando está como se le hizo en la promesa de venta. O sea, de acuerdo con los acabados, con los colores, con el estilo, con todo aquello que se prometió, porque para eso usted firmó un contrato. Es importante, importante entender que nosotros representamos ambas partes, tanto al cliente como a la constructora. Y nuestro trabajo es mediar que se haga lo que es justo, porque también puede suceder, ejemplo de la grieta, usted recibió de su casa porque ya tenía que mudarse, y vamos, nos tenemos que mudar. Estaba alquilando, se acababa el contrato, nos mudamos. Viene la constructora a arreglar la grieta y usted no está trabajando, está de viaje, y se pasa el tiempo, y se pasa el tiempo, y al final la grieta se quedó allí. Entonces, por eso la preinspección le va a dar una ventaja superior a las demás personas que reciben sin haber tenido todo listo. Ahora, Evelyn, otra pregunta importante cuando ya estamos hablando de documentación, ¿por qué es necesario que se entreguen copias de todos los permisos? Ok, yo quiero resaltar que para que ustedes lo tengan en mente, los documentos que le debe entregar a usted la constructora son siete ítems, son siete documentos muy importantes que la constructora le debe entregar. Permiso de construcción, copia. Permiso de ocupación municipal, una copia. Copia de la certificación eléctrica de los bomberos. Debe entregarle copia del plano eléctrico, por lo menos el plano eléctrico de su vivienda. Debe entregarle copia del plano de segregación del lote. Eso es muy importante. Y, por último, copia de las escrituras. En el caso de que usted esté comprando una casa que tenga sistema de gas de tuberías, tanto para habitaciones, baños, cocina, entonces, adicional, usted debe pedir copia de la certificación de gas, que es el documento que acompaña el permiso de ocupación de los bomberos. Esta documentación es muy importante, porque a partir de que usted reciba su casa, este juego de documentos usted lo va a requerir para todo. Va a requerir para hacer la conexión de electricidad en Aturge. Lo va a requerir para hacer la conexión de agua en Irán. Si tiene que poner servicio de televisión por cable, cualquier compañía que usted la elija, le van a pedir eso. Adicional a eso, puede que no de manera inmediata, sino dentro de seis meses, un año, usted necesita hacerla cerca de su casa. Le van a pedir copia del plano de su lote de segregación y le van a pedir copia de las escrituras. Si usted va a tramitar el tema de la exoneración del impuesto inmueble de su vivienda, le van a pedir copia de las escrituras o inclusive una certificación, que al final la copia de la escritura, con la constancia de inscripción, es lo que dice que usted es el dueño final de esa vivienda. Si usted va a hacer una remodelación de la vivienda, le van a pedir copia del plano de la vivienda, o por lo menos copia del plano de la localización regional y de la planta de estructura de la vivienda. Y antes de que se me olvide, al momento en que el cliente va a realizar la conexión para la electricidad de su vivienda, Naturgy está pidiendo copia del plano eléctrico. Entonces, esto es algo muy importante que se lo deben dar en el momento de la entrega. ¿Por qué? Porque si no, usted llega a Naturgy, hace una fila. Es un procedimiento que ya incluso se hace también vía digital. Pero cuando el cliente acude a las oficinas, tiene que hacer una fila con todo este tema del distanciamiento social. A veces las filas son muy largas. Y llega el cliente, no, tiene que traerme copia del plano. Entonces, tiene que sacar tiempo para ir a la constructora, que la constructora saque tiempo para darle copia del plano. Entonces, solicite todos estos documentos y dígale a la constructora, por favor, ténganmelos listos para el día de la entrega. De esta manera, usted se asegura que todo trámite o procedimiento que usted tenga que hacer a partir de la fecha, lo va a tener completo. Esto es algo bien sensitivo y muy importante, que se los dejamos aquí para que lo tomen en consideración. Evelyn, y la última pregunta del segmento, ¿qué pasa si a las personas que están comprando su casa se les pierde alguno de estos documentos? Bueno, para evitar que esto suceda, que es muy común, porque muchas personas se mudan, van llegando más cosas a la casa, más checheres, más muebles, más gavetas, y al final puede que no se sepa dónde quedó el permiso. Yo lo que siempre le indico a nuestros clientes, inclusive nosotros procuramos hacerlo siempre, es enviarles una copia digital a su correo. De esta manera, siempre va a estar ahí en la nube y si el cliente necesita volver a imprimirlo, pues lo puede hacer de una manera muy fácil. Pero en general, yo lo que recomiendo es siempre tener a buen recaudo, por lo menos una copia de todo esto, cosa que si usted necesita volver a entregar, usted solo hace un juego más. Y adicional a esto, las copias de las escrituras, usted siempre las va a poder descargar de la plataforma de registro público, que es una plataforma completamente abierta, transparente, donde usted entra con un usuario de una contraseña, si sabe su número de finca, es una manera muy fácil de buscarlo, descargarlo y tener a mano siempre copia de las escrituras. Muchas veces aparece ahí mismo digitalizado incluso el permiso de construcción y en la ocupación, o sea que ya tendría por lo menos estos tres documentos. El resto, sí es muy importante que siempre esté, ya sea de manera impresa o digital, para que el cliente a futuro no tenga inconvenientes para realizar eso. Si se pierde que no hay en la casa, no hay un correo, se perdió, se perdió de verdad, entonces hasta un periodo de cinco años después, según tengo entendido, usted puede solicitar una copia autenticada a Ingeniería Municipal del distrito de donde se realizó la construcción de su vivienda. Si su vivienda es David y donde usted vive pertenece a David, entonces usted lo solicita a la Dirección de Ingeniería Municipal de David. Si su casa está construida para el área de Boquerón, entonces lo puede solicitar por medio de una nota escrita al municipio de Boquerón, siempre pues dejando en relevancia que eso tiene un costo y será el costo que el municipio estime en ese momento. Pero pues es una manera de resolver en caso de que se pierda. Y en la parte final que tenemos para ustedes es una lista que vamos a dejar aquí para que la puedan descargar cuando van a recibir su casa. Evelyn, cuéntale por encimita así para que ellos sepan qué es lo que hay en esa lista para que puedan descargar. Ok, esto es un checklist o una lista de chequeo donde por lo menos les voy a mencionar tres importantes puntos que usualmente todos olvidamos. Uno de ellos es asegúrese de que le entreguen los códigos de la pintura de su casa porque si tiene niños en seis meses otra vez va a necesitar pintar y si no tiene los códigos de la pintura entonces va a empezar a experimentar con lo que se parece. Y pues si no quiere gastar tanto dinero pues entonces siempre asegúrese de tener los códigos de pintura tanto interno como externo, de fascias y de todo este tipo de colores que pueda haber de variantes en la casa. El punto número dos es siempre solicite el código de todas sus baldosas, porcelanatos o azulejos porque se nos puede caer un vaso, se puede caer un jarrón, una silla, se puede estillar la baldosa o el porcelanato y si usted tiene el código usted puede ir a la tienda donde se compró y hacer el reemplazo de la pieza sin tener que cambiar toda esa área que se vio afectada o pues tener que dejar el hueco en la casa. Y el punto número tres es siempre en la inspección asegúrese de que le estén entregando el juego completo de llaves y que nadie más aparte de usted se quede con un juego de las mismas pues porque en pocas palabras usted en pocos días va a comenzar a mudarse o a mudar cosas a su casa y lo que menos usted quiere es saber que alguien más puede entrar a su vivienda. Eso es algo bien sensitivo. Inclusive hay constructoras que manejan dos tipos de cerraduras en una puerta. La cerradura que es para la fase de trabajo que esas son las llaves que manejan los contratistas y una vez el cliente se le entrega la casa entonces se le entrega la llave al final y las otras automáticamente ya no pueden abrir la casa. Así que asegúrese de esos tres puntos. Lo mencionó Bullion aquí le vamos a dejar ese checklist para que al momento en que usted vaya a recibir su casa no se le escape ni un solo detalle. Bueno, espero que les haya gustado la información para que puedan estar siempre a la delantera. Y Evelyn, hablando un poquito de todo nos tocó visitar Volcán y Cerro Punta y los amigos de Prestige que siempre ven nuestro talk show les gusta saber qué cosas nuevas hay qué vimos, qué te gustó qué te llamó la atención de Cerro Punta. Bueno, me llamó la atención que teníamos bastante rato que no íbamos pero casi siempre pues todo el mundo cuando viene de Panamá o del interior hacia Chiriquí todo el mundo ama y adora Boquete y muchas veces se les escapa que tenemos otra joya que son Tierras Altas, Cerro Punta, Río Sereno, Volcán y ayer que estuvimos por allá nos dimos cuenta que ha avanzado mucho hay mucha más infraestructura hay muchos más cafés, restaurantes, venta de plantas para todas esas personas que son amantes de las plantas y los puestos de vegetales siempre están frescos pues ayer que fuimos pues literalmente había mucha gente pero todos estaban haciendo actividades al aire libre que es lo que está de moda en este momento por la situación que se vive mundialmente y queremos mencionarle tres lugares que son para hacer actividades con la familia en Volcán y en Cerro Punta para que las busquen la primera de ellas es Finca Seriana Finca Guardia y Finca Drácula la particularidad de Finca Drácula está en Cerro Punta es que tiene una variedad de más de 2.000 orquídeas creo que es el lugar donde más orquídeas vas a poder ver a nivel nacional así que son tremendas actividades todas requieren reservación así que ya saben si quieren ir a Tierras Altas a pasar un buen momento con su familia pueden visitar estas tres opciones así que recuerden lleven sus abrigos porque en Volcán lo noté estaba bien frío estaba cerca de los 16 y 17 grados ¿te gustó este vídeo? suscríbete a nuestro canal para que siempre estés enterado de todo lo nuevo en Chiriquí y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad es tú ¡Gracias! 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 ¡Gracias!